No se despega cuando abriste, es una lista y solo pide Esto man esta ahogando Warzone 2 chat Esto man esta ahogando Warzone 2 Mira, 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 mira Mandaron a Jorge para el gulas, papi esto man esta ahogando Warzone 2 Esto man esta ahogando Warzone 2 chat No hay cancel slide, nadie esta haciendo cancel slide chat Se parece a Verdans, se parece muchisimo a Verdans Bolillo que pasa, que pasa, que pasa chat Bienvenidos a todos, vamos a dejar esta reaction Las armas todavia caen en el piso Noventa y cuatro jugadores en esta partida La Sacking, la Kastoff Papi esto man esta ahogando Warzone 2.0 chat La version final sale en noviembre 16 banda Hey Andresa Esprilla hermano, muchas gracias por la 100 estrellas Bienvenido muchachos, los invito a todos a dejar ese comentario Vamos, 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 vamos Que emoción bro Que emoción Que emoción Estamos viendo Warzone 2, se cayeron en el aeropuerto estos muchachos Hey un saludo jose W, 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 lo tiene ahi Ojo Muertisimo Tienes que ir a confirmarlo No se si tengas el rival Te parece que hacen falta un poco de textura Si el juego todavia no esta en su version En su version completa Mira, mira Llegó el parcero a intentarlo revivir, claro Va para el techo Oh, se pega Como funciona eso Estamos viendo el gulag Primer gulag Dos versus dos en el gulag papi Y las armas se recogen del piso ¿Qué? Espera 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 No les hace más peligrosa Apatía Espera 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 ¿Que están diciendo aquí? Divo Divo Dirán Oh Oye, oye, ¿a qué? ¡Aguera! ¿Dónde está? Que persona es de eso Ey, qué pena muchachos Volví, 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 ¿qué ha pasado? Que me he perdido A ver, ese carro es nuevo A ver, el carro tiene combustible Para no poder ir de manera limitada Es como un buggy El mapa se ve gigantesco, bro Epic moment, ¿qué pasa mi Apache? Bienvenido a la familia de colaboradores, bro Gente, vamos a compartir Oh Jesus, Watson 2 Me gustaría que los comentaristas hicieran Un poco de silencio para poder escuchar los sonidos del juego Una M16 Casualita No se, se ve, el mapa se ve gigantesco, Chad Se ve como Pupsi, ¿no? Uy, 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 ¿eso es un bot o eso es un manderda? Eso es un bot Saludos Saludos, Boligi Toca comprar las últimas consolas No, no es obligatorio No es obligatorio El juego va a salir en PS4 Y para la Xbox Queremos ver acción Queremos ver acción Queremos ver acción Y eso Mira, Tim de Tatman está por aquí Porque se ve como tan laggeado Esos son bots, ahora las placas aparecen como montadas en las repisas Estos que están haciendo aquí Quiero ver que compren un Lowry ¿Qué es esto que hay aquí adentro? El mapa se ve gigantesco, brother La gente cada vez se está muriendo más Ya solamente quedan 34 equipos Quiero ver que compren un Lowry ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué las placas del club si aparecen en morado? Ah, porque hay como mochilas, en plan Si tú tienes la mochila buena te puedes poner dos, tres placas Si tienes la mochila del principio solamente te puedes poner dos Mira, hay chat dentro del juego Uf, se ve que el mapa es gigantesco, brother Mira, 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 por aquí está Aiden Ah, Aiden no está jugando, no sé qué fue lo que le pasó ¿Cómo amaneció, pues, parcero? Amanecí muy bien, estoy feliz Estamos viendo aquí todos juntos el Modern Warfare 2 Y el primer gameplay oficial de Warzone 2 Mira, no se puede saltar por ahí, eso está mal hecho El final está literalmente ahí, por favor ¿Por qué puede saltar? Sí, no sé, no puedo saltarlo, pero, como, simplemente, por ahí Bolli no hay low-round Todavía no hay low-round, ¿o qué? Oh, mira, mira, aquí los matojos están como rechetos Está muy mala la calidad en la que se está viendo la transmisión De los otros jugadores dentro del stream de Carlos Dutti No se ve muy bien, la verdad Esos matojos están muy hondos ¿Warzone 2 será gratis? Serán gratis Serán gratis, serán gratis En la tienda no hay opción para comprar las armas Mira, le entregaron una pizza a Buya Eso sería increíble En ese momento, tienes que tener un ambiente destructivo Estás desespero demente, brother Si te parece que Caldera es mejor que un nuevo mapa entero Con nuevas armas que ya no son de 1800 O sea, no quiero jugar más con las armas de 1800 No vamos a saber qué tal están los gráficos Hasta que salga la versión full Y la tengamos en nuestros computadores, muchachos O sea, no pueden juzgar No pueden juzgar así Veo que hay mucha gente como muy pesimista en el chat Bro, ¿sabes si cambiaron el movimiento? Ya no hay cancel slide Empecemos por ahí El Gulag ya no es 1v1 Sino que es 2 vs 2 Y las cosas se tienen que recoger del piso A ver Se recogen las placas, se recogen la escopeta Y el mapa del Gulag es gigantesco ¿Habrá FOB para consola? ¿Habrá FOB para consola? ¿Por qué no se ponen las placas? Ahí mataron a uno, lo mataron a él Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves hasta ahora? Pues a mí me ha encantado todo lo que he visto Básicamente porque ya estoy... ¡Uf! ¡Ojo! ¡Helicóptero grande, bro! Esto es... ¡Uf! Este mapa es gigantesco, men El mapa es gigantesco, brother El mapa es gigantesco, mira la zona, se separan 3 zonas ¿Boli se podrá jugar en consola? ¿Se podrá jugar en consola? El nuevo Heartbeat Sensor, ahí lo vimos en pantalla ¿Y el Heartbeat Sensor tiene pilas? Se le acabaron las pilas a Cloxy Bueno, vamos a ver lo que pasa de nuevo Me wonder si puedes ir a una estación de gas y encontrar baterías o si puedes usar esa cosa ¿Y entonces cómo van a comprar el armamento? Voy a encontrar el Hydro ¿Cuándo puedo jugar Warzone Mobile? Hasta el 20-23, mi hermano ¿Por dónde se podrá descargar? En todas las tiendas de las consolas principales ¿Cuándo sale para Play 4 o Warzone 2 el 16 de noviembre? Ese mapa es más grande que Caldera, sí Lo es Mira, mira, la Reavers está jugando Warzone 2 Vamos a dejar la reaccioncita, vamos a pegar una comparte y vamos a intentar llevar este stream a 1000 likes Mira, mira, la Reavers Yo jugué una vez con la Reavers, me siento famoso Eso no lo mando de verdad, creo que sí ¿Cuántos jugadores? Se tiraron solamente 100 Se lo pegaron a la Reavers Uh, mataron a la Reavers Le metieron mero headshot Toma Mírala, mírala, la Reavers se pone triste Ojo, por aquí están peleando también, están en un techo del equipo del Nickverse El AK-74 se ve que mata como muy rápido desde cerca Esa no era la Reavers, esa era Tani Host Cruz ¿Cómo ven lo del FUV para la consola? Totalmente necesario y muy bacano A ver, veo que arriba a la derecha, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero se ven 800 cosas El Cell Revive aparece en el piso Pero el Cell Revive como que ya no aparece Debajo de, si me entiendes, no aparece Ah no, si, si aparece No hay como armas, no hay cancel slide, no hay, no hay cancel slide No hay cancel slide chat, por eso ven que ningún jugador está haciendo cancel slide ¿Qué modos de juego va a tener? Va a tener el Warzone como tal y va a tener otro juego Que es un tanto difícil de explicar, pero será como Todos los jugadores en el mapa, no hay círculos Y lo que tienes que hacer es ir looteando E ir escapando, como en Escape de Tarko ¿Qué dijeron del chat que me perdí esa parte? Esa es otra novedad, muchachos, ahorita Si estás cerca de un jugador enemigo Vas a poder escuchar lo que está diciendo en el chat El FUV será para Next Gen, no estoy seguro Santi ¿Toca apagar el juego o es como el Warzone? Es gratis, es gratis, es barrera Es gratis, en teoría Es free to play A ver, ojo, vamos a verlos nadar Se puede nadar papi, se puede nadar Y, y como sabe uno cuando se va a ahogar Mira, este man tiene una racha ahí, pero no Tiene el sniper No hay cáncer slide, no hay cáncer slide, banda ¿Cuántas reacciones llevamos, muchachos? Vamos a dejar el likecito Importante, vital, ese like Se ven todos los bots saltando así sin hacer el cáncer slide Ese es el target o que, se puede ver a través de las paredes Ese es el sniper se ve bueno No existe el cáncer slide, no existe el cáncer slide, no se puede hacer que, o sea, no es útil Mira, mira, esto es nuevo, pegarse así en los bordes ¿Sabes si una red? No se, Fran, es que yo de computadores no se casi miró Ahí tu mejor apuesta a buscar en Google No veo ninguno deslizando, si, mira, como que no se puede deslizar uno, parece No tiene pinta Uy, 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 uy Casi lo matan al optic blade, no tiene placas Uy, 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 aquí vienen ¡Esto es el 1v! ¡Oh! Ya, 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 ya está, ya estaba, iba a decir, esto podría ser el 1v3 El servivive es el mismo Se demora lo mismo, ah, y lo dejaron reír El estimulante sigue funcionando igual, pero ahora no, o sea, te sube la vía más rápido A mi me gusta como se ve, mira, 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 esas son las mochilas Solo se puede llevar ya 3 placas, uy, eso sí está como medio pelle, ¿no? Sí, sí, sí Habrá remates, habrá remates El Warzone móvil hasta el 2023, creo Mira, 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 el Díaz B-Hole va con una MP5 que se ve muy buena La zona se dividió en 3 zonas distintas Quedan 33 jugadores El 2023 es el próximo daño, Carlos, tristemente Ahorita dijeron que el Warzone Mobile salía, era el próximo daño, bro Creo entender, pues Está feito que no hay cánceres light y solo puedes ponerte 3 placas Creo que este juego está más orientado como a un combate mucho más lento, o sea, me parece que ha estado todo muy lento Parece cartón en mapas, la beta, mi Tony ¿Cómo hacen al final si son 3 zonas? Luego las 3 zonas como que convergen A ver Las lanchas, monta, te ponen una lancha Ponernos a ver la lancha de Adbifold Esas son las re sacacamperos Me parece que el mapa es demasiado grande Demasiado grande Mira, 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 ese carro es nuevo ¿Cómo se hace, pues, la animación de salirse por la ventana? O eso todavía no se puede hacer A ver, se puede comprar Precision, todavía no se puede comprar Lowrow Dijeron los presentadores que no hay cánceres light, pero que si la comunidad se manifiesta, vuelven a ponerlo ¿Y ustedes qué opinan, muchachos? ¿Quieren o no quieren cánceres light? ¿Qué tal está eso? Pues aquí estamos viendo Uy, 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 esos manes vienen en un carro blindado, papi Ya mataron a uno Uf, ese carro blindado está como, deja de mostrame a Ninja, mostrame el gameplay, bro Uf, mira, lo mató el Mi Rey El Mi Rey viene en el carro blindado Uf, la pene que está como buena Mejor sin cáncer, el cáncer es light de vida Claro que cáncer es light Mira, ya al vivo lo mandaron al Gulag Solo tiene pistolita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Si agarras la llave y no dejas que te maten Ah, no, tienes que llegar Quedan 28 nada más ahora Por fin les van a quitar sus patines a muchos que abusaban del movement Total Estábamos hablando de que podemos tener los dos juegos Warzone 1 y 2 More War War 2, me edito un nuevo disco duro Yo no voy a, apenas salga Warzone 2 muchachos, yo no voy a volver a jugar Warzone 1 O sea, a jugar caldera, bro, jamás Ustedes van a jugar caldera cuando salga este juego Pues, pero en lo absoluto, men Gente, recuerden dejar el like, recuerden dejar el like A ver si nos subimos a mil reacciones No voy a hacer mucho stream Lo veo yo como lento, el juego, la verdad Veo también como mucha gente en el chat que no entiende que estamos viendo una beta del juego O sea, esta no es la versión con todas las texturas finales Estamos viendo una versión beta, brother Caldera pa' que? Caldera una porquería, bro Cualquier cosa es mejor que Caldera, ven Veo muchas preguntas Sí, tengo muchas preguntas Está muy grande el mapa, está demasiado grande, yo opino lo mismo Se parece a Black Hawk Salud viejo Oli, saludos Sebas Eso de tirarse me parece muy inútil, el Black Hawk lo hacía si era muerte segura, sí creo O sea, lo que está diciendo el comentarista es que ahora no vas a poder matar a alguien con una rigla de asalto O mira eso como se mueve, brother Las armas tienen muchísimo retroceso Las armas tienen muchísimo retroceso Dieron fecha noviembre 16 Como 8 minutos de insolencia se han encontrado los equipos Quiero ver cuánto poderoso es Y finalmente lo hacía Lo hacía Lo hacía Lo hacía Esto es Greed, uno de nuestros streamers o content creators que viene de Japón Eso es increíble También, Boban Lo hacía Se mira muy feo luego, el mapa así está más padre Pone a Alexis El Mobile sale a la parte, esa parte, creo que va a salir después ¿Cómo está Boboli? Saludos, bro, el de Zero White Saludos, Martín Esto está muy aburrido, bro ¿Cómo que no pasa nada? ¿Ves la clave en su cabeza? No estoy seguro Bobi tiene una clave, tiene una clave en mi corazón Bolivial, este es lindo de mi rey, se ve mucho mejor las texturas Eso podría ser una de las localidades especiales de loot, hay unos subterráneos Silencio, señor, silencio Ya cállate, bro Por ahí anda en el Merafarra A ver Eso es muy alto Sí, es ¿Pues así que uno diga mucho, mucho mejor? ¿Cómo? ¿Tampoco? ¡Oh sí! Bueno, si se ven mejor las texturas, es que el mapa es gigantesco ¿Qué es ese mapota, hermano? Mira, mira, ese edificio es de Verdansk ¿Un nuevo juego para cuando? ¿Pero para cuando un nuevo juego? Servidor Por lo menos este habla español, pero también está hablando inglés Se ve súper lento Sí, 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 se ve muy lento ¿Pubge grande? Uh... No sé cómo te darás sniper bullets, en realidad Uh, quiero decir... No está realmente en el equipamiento, así que... No estoy seguro de cómo hacerlo ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh! Mi rey con la de doble kill ¿Cómo? ¡Bien! 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 A mí, desde que ya no estamos jugando con armas, del 1900, parce, cualquier cosa me sirve De verdad Libre de Cheetos, el ricochete sigue funcionando en este juego también En lo personal tuyo te gustó? A mí... ¿Cómo les estoy diciendo? Desde que me salen de esa pinche isla, con esas armas del 1900, parce, a mí no me sirve lo que sea ¡Ojo! ¡Ojo, mi rey! Tiene dos semtex Si eso llega hasta allá me imagino O está muy lejos y yo estoy subestimando la distancia Esos semtex llegan hasta allá Nice Ese es el nuevo mapa Hora de la rotación La zona se va a cerrar en la ciudad Se van a tener que mover Papi Mira, mira, mira Se mueve Las animaciones del agua están bien bonitas Si deberían mejorar la movilidad Hasta hiciste año de caída mi rey No hay logros De momento no hay logros Me perdí del movimiento que hay de nuevo Ahora no hay cancel slide El cancel slide Se puede lootear como específicamente creo Eso nos va a hacer demorar un montón Para agarrar las cosas Digamos si necesitamos Mapa campero igual que verdance No papi si aún no te gusta verdance No te gustas pero nada Permíteme Que se tiren claro No van a llegar No van a llegar Ay, ay, ay Filas se parten las patas A mí me gusta papi Se ve como Modern Warfare ¿Cómo se romperá la cámara? No se va a romper la cámara Eso va a morir ya Mira, están muy bien posicionados Quedan 17 jugadores Oh, sí Dice tantísimo A la izquierda 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 Como ese edificio Sí, lo veo Papi, o sea La gente aquí va a ir Es con un sniper Y con un rifle de asalto Me imagino Y le va a tocar Rotar y cruzar todo ese río Oh, nice ¿Tienes air strike? ¿Tienes air strike? ¿Tienes air strike? Yo creo ¿Tienes air strike? Habla muy bien Inglés, mi rey Oh Iba a pujar él, mi rey Está loquísimo ¿Qué hace? Buf Eso no es una chocita Y no se puede entrar, papi Ojo, porque van a tener que nadar Van a tener que nadar, banda Y se puede reír en el agua Buena granada Otra, otra granada Bien rey, la granada Uh, lo mataron al mi rey Desde el otro lado, papi Tiene la máscara de la región andina Está bien Voy a aguantar con ella Voy a aguantar con ella Va a ir a reír a Lysac Ah, no, se va a morir Se va a morir Porque no tiene máscara No tiene más placas El mi rey Pero la zona les favorece Papi Pilas Que mi rey gana la primera partida de Warzone 2 Ojo Que se monte Para cubrirse con el letreo Del Burger King Si le empujan por al frente Ay Le llegaron de varios lados Ese tenía un subfusil Claro, mira Se le trepo Ay, muy buena No escuchaba nada Mamón Les dieron a tiempo para matar Miren el modo espectador Ahora se ve distinto No Ay, ay, ay Tercero Les fue muy bien Sí, fue bien Les fue muy bien Gente, vamos a dejar la reaccioncita En el stream A ver cuántas reacciones llevamos 465 Por favor, caballero Usted que está en la transmisión No cuesta nada reaccionar Ok Vamos a ver Que estamos viendo por aquí De momento Mientras el mi rey Encontra otra partida Ah, Nicolás Marks Y una tres pieza Para cerrarlo también Espera, espera ¿Era un 1v3? ¿Era? ¡Era un bingo! ¡Bingo! ¡Oh, ahí está! Es la primera vez Nick Marks El movimiento del juego Está perfecto Poneo, Brian No exagera En lo absoluto ¿Qué están haciendo ahí? El moderador ¿Quién está moderando eso ahí? ¿Qué comentario se eliminaron? ¿Ey, quién está eliminando por ahí comentarios? ¿Qué moderador está por ahí? Alguien que dé respuesta El moderador que está ahí eliminando comentarios Me va a hacer quitarle su poder Se convertirá en un juego más táctico Si creo El mapa se llama Alma Sara Hola Royos pero este es Melo Están spameando Yo no vi que estaban spameando Sebas Puro Battle Royale Algo tipo Renacimiento En el momento no han avisado nada de Renacimiento Me sale que fue Sebastián Mirá Camilo como lo zapea Creo que a muchos no les va a gustar Esa movilidad Que hype que tengo Porque ya salga Warzone Mobile Cero corre caminos por fin Ah gracias Sebas Gracias Sebas Crack enorme Buen poder Mira esta es la que está como deliciosa Como se llama esta señora muchachos Como se llama esta chica Alguien sabe Como se llama esta chica Papi ya viste que a Orlando no le gustó el loto A Orlando no le gusta nada perro Como se llama esta chica muchachos Necesito saberlo es para una tarea Instagram de la minita Ginny Leon Doña Olga Restrepo Como como se llama esa nena ¿Cuál es su Instagram? Por teléfono Que haya menos movilidad Favoreceros de consola No necesariamente Esa movilidad me gusta Ya que están Abusando del deslizamiento Full táctica Menos velocidad Si señor Si señor Doña Gloria Es como se llama esa nena bro Lo necesito saber para una tarea Para los noy crushes El evenir El evenir O optimismo Molichas Vale mandale saludos Eh mira Ojo Mira mira Nicmerc's clutch Se llama la jugosa Carmen Salinas Alba Vía Esté pendiente que en cualquier momento Ponele la roda de los castles Patricia alias La Paigua Me acabo de conectar de que hablan Estamos intentando ver como llama esta nena Que está como bonita Se llama San Patese Jennifer Conley De hecho con los comentarios De la comunidad Posiblemente regrese el antiguo movimiento Se llama Bitgun Juan Lurmont Traduzco a Meoli No, que noche a traducir lo que dice esa Esa es la que me gusta Como llama esta Esta está linda Se llama la nerd No, no Fuera publicidad Mira, mira El Mire ya está ahogando de nuevo Vamos a abandonar esta partida Y meterme con este tipo ¿Qué opina? ¿Hacemos el lugar? ¿O no? Abandonamos y lo metemos con alguien más ¿O qué? Si no te queda el link Te lo pegaron Te lo pegaron Vamos a salir Salir a ver si me tengo a alguien más Mira, mira Así se ve entonces el Warzone 2 Estaba nuestro chat de proximidad Tranquilos Yo le pregunté Eh, pero porque eso es así de troll Gente, ¿cómo va a hablar el departamento de las reacciones? Nos faltan 370 para llegar a las mil A mí me impresiona la negatividad y el pesimismo de la gente, parce Que todo lo que les muestran No les gusta ¡Qué hijo de madres! Bueno, se llama Ali Parker Ese es una mal realiza A ver, ¿quién es Ali Parker? Ali Parker es la niña que se enamora de Drake Esa no es Ali Parker jamás No me gusta esto, no me gusta lo otro Esto es tan horrible Papi Ponete pilas Esa no es vida Concuerdo con que lo que se hace Desde que me saquen de esa perra I Con Yuki si que esto Yuki si que esto Let's go Papi, a mí Desde que me saquen de esa isla, bro Que me den lo que sea, mano A mí Desde que me pongan un arma moderna en la mano Y que me saquen de esa maldita isla, bro Yo voy por donde sea Te lo juro Pa' donde sea Pa' donde sea, banda Solo les gusta caldera Pero como les gusta caldera, bro No me gustan tus pelos en esa caldera Edificios altos, snipers Se ve aún más de estrategia Está bueno el mapa Tyson TV Tyson TV es malísimo, mano Decirle adiós a caldera Lo es todo de verdad Se llama Zoe Parker Bueno, han dicho algo de resurgimiento De momento no han dicho nada de resurgimiento Y mira, ese tubo Por ese tubo se tiró en una rotación Lo único que me preocupa Es que el mapa se ve demasiado grande Pues, pero se ve titánicamente enorme Yo opino lo mismo que usted, mi caldo ¿Qué pasa, viejo Eric? ¿Qué pasa, viejo Eric? ¡Wow, eso es muy cool! ¡Uh! Bueno, vamos a sacar la lástima, gente ¡Vamos a sacar la lástima! Creo que tengo mis auto-attachments Estoy en la razón ¿Todo esto? ¿Todo esto? No, auto-attachments Oh, eso es lo que estoy haciendo Para ganar en esta Battle Royale hay que estudiar ingeniería, ingeniería, arquitectura, geometría y hay que saber calcular la parábola Y hay que saber también la parábola del... ¿Cómo es? La parábola del tibogo Rodrigo ¿Cómo es? La parábola del hijo pródigo Solamente entran 120 personas, deberían entrar 200 ¿Qué es esto? Ey Erick, ¿vamos a hacer las cosas o qué viejo Erick? ¿Qué te parece? ¿vamos a hacer las cosas o qué? Ah, dale, 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 dale A ver, yo busco el... ¿Dónde quedemos? Ey, yo acá hay una almazarda bueno este ¿Por aquí? Yo acá hay por allá, bastante, bastante bueno Muy downtown Downtown, almazarda, ya let's go there Almazame esta, almazame esta que tengo aquí La parábola de la prima se ve muy lento, muy lento Se ve muy muy lento, sí, yo opino lo mismo La parábola de la parábola del tío Rodrigo A ver, a ver, enséñenme la parábola del mapa se ve... Puff, el mapa es gigantesco, chad Este es como el downtown del nuevo mapa, del nuevo mapa, digo Me parece que debe mejorar la forma de lutear y un poco el movimiento, yo lo siento como tieso Y también el juego Te lo arma Te cae una dentro de ti Mira mi... Uy, lol Ah, esto es Highrise Esto es Highrise, bro, eso ahí es Highrise A mí me cuesta digerirlo del loot también Mira, mira, el Yuki se la juega A mí no me parece que las gráficas estén feas para hacer una beta Me parece que están decentes Lo mataron al Yuki, claro, Yuki, es que te tiraste solo Estás muy Crazy Crazy Stevens ¿Te puedes colocar más abajo? Sí, obvio ¿Cómo me las pongo, bro? Replace Ah, lo mataron al mi rey Lo llenaron de... Uh, no lo mataron Se salvó La forma de lutear ha estado horrible, sí, a mí tampoco me gustó nada la forma de lutear ¿Qué es esto? ¿Dónde estás, qué es esto? Uh, le llegaron al mi rey Ah, no, es que es esto Aquí hay uno, eh, aquí hay uno Ahí no cerca, eh A mí no me parece que se vea feo No te escucho, eh Ustedes sí opinan Esto es Highrise, esto es Highrise de Modern Warfare 2, papi No, sin duda alguna esto es Highrise Esto es Highrise, pues, pero de peda pa' man El mapa a mí me parece que está bien bonito Tengo armas horribles, bro Horribles así M16, te veo Vamos de frente Le salió una M16 ¿Está aquí arriba o dónde? Hay que meterme Uno estaba volando Uh Vieron duro el mi rey, casi lo matan No tengo placa El que esto salvando ahí Salvando ahí la misión ¿Viene otro, viene otro? Uh, le tiraron el gas Por el medio, por el medio, va a flash Lo flashe, lo flashe, lo flashe, lo flashe Dame un segundo, me tengo que plaquear O está aquí a la derecha, este va aquí enfrente de nosotros Y nos lo matamos de primero Cúbreme tantito, cúbreme, tengo un dron Un dron bomba Ojo, el dron bomba en acción por primera vez A la gente no le gusta nada Ahorita estamos, la conclusión es que si usted quiere salir de caldera, parce Le tiene que gustar lo que sea Eh, vamos con el stronghold Porque si no, no se Vamos a agarrar clases o que ¿Cómo que clases? Hay clases ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! El dron con C4 Mira el que abajo, lo voy a matar Lo mata, lo mata ¡Oh, buena! Vámonos Se murió de una Tenía mis dudas Yo también tenía mis dudas, bro Vamos a matar, vamos a matar ¿Ya tienes placa? Mira, tengo placa, tengo placas Dame una, dame una Ahí va Ya, ya tengo, ya tengo Ah, ok Ah, no, me falta una, creo Sí, me falta una Ahorita te doy Vamos a abandonar el otro pueblo ¿Dónde fue que lo mataste? Es aquí Seguramente lo reviví, además Ya lo maté, ya lo maté, lo maté, lo maté Estamos viendo, no, no han dejado a nadie el público Estamos viendo a mi rey que están los ángeles jugando Representando a Latinoamérica Con, con, con sus gafitas, con su pelito Y ahí con su bata Me representa, parece Battlefield, pero Battlefield Hombre, a mí Battlefield me gusta A mí me gusta, la verdad, lo que he visto me gusta porque es Modern Warfare O sea, me gusta, no te voy a mentir, no te voy a engañar, no te voy a hablar feca Claro que es que me gusta porque es que yo estoy muy aburrido en caldera Un problema fácil Muy aburrido Mira, 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 a mí me gusta Me parece que se ve bonito, me parece que las texturas están bien jaladas Me parece que el mapa está dinámico O sea, vamos a darle un poquito de crédito a los desarrolladores A mí me parece que agarramos el helicóptero y vamos al Stronghold que decías ¿Cómo ves? Es un paso hacia adelante y se lleva los sí Que soy de acuerdo Aleluya Y el Warzone Mobile, que lo vimos ahorita, se ve excelente, Manuel No sé No sé Perdona Está súper bien eso, eh Es que hay un helicóptero Súbete que está Súbete que está No, me voy a... oh, mi sh** ya Podría agarrarte a mi... Ah, no, no, no he creído ¿A dónde vamos? Eh... oh, mi sh** ya Te hago sub disparo, así que muerto Va para acá Agarramos la casa ¿Qué es eso? Ya lo están agarrando ¿Qué es? Es como que allá hay muchos muy buenos Y creo que ahí también voy a agarrar los clases Ok, ok, ok Me gusta, me gusta Pero hay muchos bots Lo están agarrando a alguien Mira ahí están Hay gente ahí Está en el techo, está en el techo, cuidado Disparale, disparale en el techo, disparale Agarra control del techo Agarra control del techo, ve ve O la altura, agarra la altura Voy a aventar al helicóptero, ok Agarrate Mira, 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 no Mira que esto, salta Se puede colocar Su cámara más abajo, pero es que no va a cambiar nada Mira, el mapa es abismalmente Enorme, me Me parece que necesitan meter 200 jugadores Bro Porque el mapa es ridículamente enorme O sea, yo no pensé que el mapa fuera a ser Así de grande, pero es que pues Perro quise eso O sea Andar a pie es imposible Estuvo bueno como se bajó el heli O sea, el heli se puede dejar ¿Hitmarker? Dios perro Madre... El hecho misma, el hecho misma Todavía se pueden hacer cambios en el gameplay Todavía se pueden hacer cambios en el gameplay Pero es que muchas de las personas que están por aquí Me... ¿Dónde? ¿Dónde que, dónde? ¿De dónde que esto? ¿Dónde? Háblame ¿Belú? se necesitan más jugadores para que sea más emocionante la partida si es que el mapa está muy grande para 120 personas pienso que una partida está en solitario por ahora hasta 40 minutos totales 10 de 10 la iluminación la iluminación me gusta también casi lo matan al albatas qué te parece el nuevo juego me está encantando rafa está muy fachera tu foto de perfil me gusta más que el anterior los colores están bien eso que esto es una venta así claro en la venta de serles son las primeras partidas que vamos a leer cuando salió el público el 16 de noviembre julián es que me de la tóxica en serio también vas a conseguir una mejor me estás me está encantando poner gerardo mucha gente también me ha dicho que les gusta que no es tan exagerado como estábamos en warzone 1 parece que todo el mundo era así con un deslizándose que el brinco que tiene 120 personas es lo mismo que la mente en guardia móvil correcto luis correcto donde está la forma de lo que era está más bien pelle más bien mala pero lo demás me está gustando mucho me parece que en escuadrón o sea unos escuadrones con 180 200 personas puede estar brutal no crees que van a reclamar por las montañas y es igual que caldera es que el problema que tiene caldera es que la montaña enorme está en el medio del mapa pero donde está el tipo para poder en cambio aquí las montañas están alrededor y lo de armas bien las armas y las pueden quedar como topo porque ya va que que va a estar muy lejos vamos a dejar el el laicito muchachos será gratis en game paz será gratis para todo el mundo mi omar el 16 de noviembre sale para todos los contratos el movimiento nos favorece a las consolas sí yo creo que ahora va a estar más nivel a la cosa porque ya no se puede romper la cámara haciendo canceles light está atrás está también lo podemos moldear lo arriba de la montaña y nada más lo esperamos de rato el nivel del pase warzone mobile el progreso lo puedes tener en el de la consola o en el computador jameson eso es correcto es un voto con que me saquen de esa isla soy feliz gerardo papi estamos en las mismas la jugabilidad es como en la vida real es más real la zona ya empezó a cerrar así es que tiene que ser la iluminación todas las guerras deberían comenzar a las cinco de la tarde bueno no pero quien va a ir al otro círculo le volamos o qué el morbo al rato rompíamos las cámaras brincando gg las ejecuciones las ejecuciones es el mapa es grandísimo nea a mí la verdad que me dejen seguir jugando torreón y resurgimiento la luteada está horrible mano solo fv en ps5 y estos de última generación en serio no sé cómo funciona ese perrío aquí abajo hay uno aquí abajo hay uno mira mira ahí está en el redar salió aquí salió ahí aquí hay un arma eh aquí hay un arma eh aquí hay un arma eh 10 balas o sea es lo mismo no entiendes dónde he hecho algo aquí eh si querías esto es una sniper pero es medio caro esto no tengo una buena sniper hey yo voy a silenciar a ese jorge coleman lo voy a silenciar papi con su mala energía bro había uno que mala energía que tienes amigo ojo no tiene como no tiene caída ese sniper mi rey lo rompí lo rompí está muy lejos no lo puedo ver estaba peleando ahí alguien que está la ventana arriba tirado podríamos eh podríamos verdad la forma de lutear está horrible la forma de lutear está horrible estoy de acuerdo y la tormenta la tormenta porque viene así lo hay huecas en el carro en que carro que carro en el carro en el de la izquierda había gente por ahí rotando 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 o sea viene la zona también vienen por la zona o por dónde yo no los veo parce el mapa es gigantesco men cada vez me parece más grande en serio ¿por qué es tan grande el mapa? ahí va ahí viene por la derecha arriba de la mano arriba de la mano ala bestia te ha gustado lo que has visto de gameplay me ha gustado muchísimo como estamos de acuerdo muchos que estamos aquí viendo el stream parce con tal de que me saquen de esa isla de caldera a mí denme lo que sea con tal de que me pongan en las manos una m4 un sniper bueno en vez de esas pinches armas de 1900 o sea ya no más por favor ya no más no quiero más no quiero más jugar caldera corre 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 a mí a mí soy fácil de convencer la verdad la bala la bala no hay contratos aún no hay contratos aún creo que todavía no están habilitados mira mira les dañaron el radar es cierto que para play 4 no va a servir eso es falso ronald va a servir para play 4 sumar en la porquería de la arma de terminator sin edad eso es lo que ya no queremos más mira mira mi rey lleva 5 kills y una más nice guay se va a llevar el dinero ahora puede revivir al castillo empuja la zona se encuentra una chapa no hay como muchas chapas ahí no wow no hay chapas la luteada está horrible bro el Warzone va a seguir va a seguir va a seguir o sea son dos juegos aparte recuerda guay por qué no lo dejo coger las chapas huele pongo bro la luteada está horrible la odio o sea wow no es es lo peor que he visto yo digo que he estado paciente ya mira mi rey es excelente esa arma que tiene está como súper buena es como una variante de la M4 ojo momento de nadar nice nádele perro nádele huevón provoca el agua le damos 7 le damos 7 vamos muy bien muy bien Warzone no es complicado lutear con muchas cosas en el suelo siempre se termina agarrando algo que no es por qué cambia el color de las chapas Jason porque ahorita en este juego hay como varios estilos de mochila es decir la mochila de primer nivel solo te deja llevar dos placas la mochila de segundo nivel ya te deja ponerte las tres placas como así que son dos juegos aparte no entendí esa parte me encantan los gráficos y la jugabilidad Mauricio son dos juegos totalmente aparte o sea Warzone es una cosa y Warzone 2 es otra cosa completamente distinta que ha pasado con el slide cancel de momento no hay slide cancel en Warzone 2 la zona cierra así está medio rara la zona en algunos momentos muchachos cierra como en tres zonas distintas que luego se juntan gente vamos a dejar la reacción vamos a dejar la reacción los necesito reaccionando a todos para ver si llegamos a mil reaccioncitas ¿será como en Apex? es que yo nunca he abogado a Apex me he quitado en el... ufff lo mataron al mi rey nooo se pudo revivir nada lo confirmaron me pueden escuchar wey cuando hablo eeeh mira va el gulag acuérdense ahora el gulag en dos videos a un Warzone si vamos a pasar por un Warzone por supuesto gente 200 reaccioncitas para llegar a las min lo mejor es que la jugabilidad te da más inmersión en el juego porque los movimientos son más reales estoy de acuerdo no hay slide cancel no hay slide cancel de momento no hay slide cancel wey que sacada de onda wey esta perra eso eh de momento no hay slide cancel banda yo no entendía que estaba escuchando chat de proximidad me escuchaban wey si 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 y el lowry todavía no hemos visto que nadie haya comprado el lowry no estoy seguro si no lo hay no estoy seguro si ahi la puedo hacer ah puedo hacer en el aire mientras disparas viejo vos cargadas son las 75 este es el Warzone 2 este es el Warzone 2 si le recuerdo dar su like hey Gerardo las mejores ojito oh jesus eric con los collabs eric con los collabs pae eric con los collabs gente revisen sus notificaciones del facebook que llego el tio eric el maestro moderador a la nanita na nananita na nananita eha mi eric que sueño bendito sea bendito sea a la nanita na nananita na nananita eha papi vamos a llegar vamos a llegar a la meta de colaboradores del mes gente vamos a revisar estas notificaciones va 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 vamos a escribir signos de exclamacion gracias eric al fin lo creo un azul naaa gg miro cuantas van cien cincuenta cien ansioso en caso de que me llegue mira y el mi rey ganó el gulag no tiene dinero suficiente para reír al que esto parece que raro como se cierra la zona no eso tampoco me termina de convencer que raro como se cierra la zona como en varias partes eso me parece que solo aporta a que los equipos no puedan pelear si o no que opinan ustedes de eso chat como que no me termina de convencer tampoco eso de las tres zonas a mi tambien eric vamos vamos me cayo una activela papi activela quiero escuchar ese sonido de colaborador camilo torres diego gordon christopher gutierrez felipe taborda guillermo salazar davy carlos diego alejandro ahi esta la gente con los colaboradores primera vez que me toca algo vamos gente a dejar en el polo todo compaltan compaltan miren lo que les estaba diciendo ahorita como el mi rey no tiene no tiene la caja de la la mochila de nivel solamente se puede poner dos placas las tres zonas están violentas tambien evita muchos campeando a la vez a mi si porque va a sacar los camperos porque al final se unifica me parece que ahora la zona deja de explorar deja de jugar mas abierto permite explorar se verá el mapa gigante pues si es como que quiere hacer algo diferente como sea con esas tres zonas y como el mapa es grande ok cuando vamos a jugar warzone 2 el 16 de noviembre verdad que el fubi no estará para ps4 me estan diciendo ahorita que no que llegue que falte yo que pasa a mi marcos gracias eric y yo que eric no piensan en el pueblo parce vamos a llegar a 500 colaps ya mismo go 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 rangers revisando las notice hombre y el mi rey aquí la tiene bastante compleja quedan todavía 25 jugadores no entiendo que son todas esas cosas que aparecen arriba creo que son los jugadores que hay en cada circulo se van encontrando accesorios accesorios no uff y esa arma esta como muy buena rompe rapido no tiene casi retroceso será un bot creo que si será gratis el 2 si si va a ser gratis free to play por ahi tiraron algo la manera de lootear me parece horrible de verdad eso lo tienen que arreglar porque si no nos vamos a estar quejando todos todo el tiempo gracias por la suscripción hey carlos bienvenido a la familia mi hermano que looteo tan lento bro y si entendí lo de los 2 warsons pero porque o como va a funcionar y ahora el de celular como funciona mp5 es esa arma el del celular es un juego totalmente aparte de scale of duty mobile ahorita nos dijeron que va a tener 120 jugadores en tiempo real 120 jugadores en tiempo real y el mapa va a ser verdad es original hay que comprar el juego para el modo historia y multi si si henry si osea hay que comprar modern warfare 2 si quieres jugar modern warfare 2 pero si no puedes jugar warzone 2 sin necesidad de nada ojo la cobertura apretada le regresa chale no me toco ese luteo esta muy malo si paro esta muy malo se va a tirar a revivir el mi rey hombre a mi me gusta me gusta me gusta es como warzone pero modern warfare cuantas hijas va a pesar ya no mas tipo el gustrunger si nada por favor no queremos mas la orgustrunger no queremos el automaton no queremos la mp40 no queremos esas armas viejas bro no de verdad no que asco lo de los bots no lo de los bots no me parece tan asqueroso Federico al lado al lado de lo horrible que esta lutear el multi a uno les ayuda con los skills si eso si es cierto las mejoras se vendrán con los comentarios de hoy de los streamers deberian pasarles a cada uno como una encuesta como un formato para que ellos llenen y en función de eso se hagan los cambios bro porque al final la gente que nos que nos que esta jugando allá es la gente que nos representa uff estan snipeando altajadas warzone 1 se podrá seguir jugando se podrá seguir jugando uff ahí tiene uno cerca y tiene el sniper que lo mira ya esta disponible para todos no 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 solo estan jugando los creadores mas grandes en Los Angeles lo de mochilas es muy de apex si si no hay transportes si hay varios mecanismos de transportes el luteo tambien esta en una basura pone Federico si el luteo si esta muy horrible la verdad el luteo he estado intentando como sacarle algo para rescatarlo pero como que no porque corre como medio cojo porque ya no hay cálcer slide ya no se puede deslizar creo que el tema del luteo va a ser cuestion de configuracion nada mas solo que ahora es una prueba no mas y no hay configuracion personalizada no hay transporte si Kevin claro que hay transporte no se si alcanza a saber en el minimapa que hay motos carros cuatrimotos helicópteros lanchas camellos caballos no mentira eso no donde se alcanza la meta en ps4 Esteban supongo que en la playstation store pero recuerda que el warzone 2 no sale hasta noviembre 16 gracias Eric por ese mes de suscripcion podria apoyar al bolly ahora vamos a activar la insignia de colaboradores banda hay que revisar esas notificaciones a ver cuanto nos falta para llegar a las mil reacciones nos falta muy poquito un poquito mas de 100 para que dejen la reaccion veterano de la segunda guerra mundial viendo como los jóvenes juegan juegos basados en el peor día de su vida si creo si creo bastante si creo bastante el midday lo se escucha si ves si ves el midday lo se escucha bro eso esta muy bacano bro eso esta muy bacano el midday lo se escucha los 3 males hablando en el carro y el midday lo se escucha a ver si escucharon uy 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 que paso aqui la epilepsia ataque a la epilepsia no 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 eso estuvo muy bacano el vato es como era imposible revivir la tienda estaba aqui en medio y yo estaba aqui en el open no había manera si no claro que lo hubiera hecho no no ahora si cuando uno este a punto de pelear con el enemigo uno le grita hagamolo asi asomate estoy listo hay un perro ahi hay un perro ahi hay un perro ahi considero que con la movilidad de ahora ya no va a existir una diferencia tan grande entre los pro players y los jugadores ocasionales esa era la intencion de los del call of duty el chat de proximidad esta brutal si lastima yo me quedare en warzone 1 eso si es novedoso no que hice ya me imagino a 3 enemigos con musica y uno no se escucha puede poner uno de unos sonidos bien extraño bro ay que burro el luta es cuestión de costumbre yo veo apex y no se me hace tanto nooo no logramos señores toca decirles pedimos los dos johnson yo les digo hey hey perdonenme no me baten por poquito es una habilidad no esteban nos quedamos a nada wey estaba escondido yo queria revivirlo yo trate wey si la sorda surgieron el c4 deja tu y no me habian visto wey no me habian visto y por que hay 3 pelados de la venta con toito rata me se dejaron caer sabroso cabrosisimo warzone 2 vamos a ver como nos va wey osea que quiero stockica o caliente con alguien que hable español si no esta complicado salga loquita no venga usted hágale le da miedo tenes miedo imagines en streames de face y los que llegan con musica copyright uff esa estrategia esta muy buena ahora siempre Se puede jugar en tercera persona Hay una movilidad Hay una movilidad en tercera persona ¿Cuándo sale para todos? Noviembre 16, chat Capri Está sola Está solita Adiós, Capri Chat, tristemente Tengo que dejarlos Tengo que ir a recorrer a mi novia Tengo que dejarlos, bro Nos vemos mañana Nos vemos mañana Tengo que dejarlos, muchachos 86 reaccioncitas para poder medir ¿Qué pasa de labor? Gente, tengo que marcharme Tengo que marcharme Nos vemos mañana Nos vemos mañana Lo amarraron Los quiero mucho, nos vemos mañana Un abracito en serio para todos Calvin No, nada Me tengo que ir Me tengo que ir Sí, sí, me tengo que ir Me tengo que ir Lo quiero Chao No suyo Como hubcino